Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta noche aquí, sí porque aquí es noche, aquí son las 9, es 13 de octubre y espero que se encuentren muy bien. Este video se trata, continuación digamos de productos terminados y disculpen que no les de mi cara, me puedo asomar por ahí, pero con las manos les digo hola espero que estén muy bien, de verdad se los deseo. Es de productos terminados, como de limpieza, de aromatizar el hogar y más. Ok, entonces después de esto, de productos terminados y espero que este video sea de su agrado de su agrado, o por qué no, del agrado de cada uno de ustedes, sean hombres, mujeres, si los voy no saben mucho de estos, o los varones, así pueden darse una idea, como si la esposa los manda como a la tienda ah, que ocupo esto para que lava los platos, que para aromatizar mi casa y el jabón que para lavar o que para trapear, ya se pueden dar una idea y pues las señoras ya sabemos, más o menos tenemos una idea de esto y pues de eso se te está el video. Espero que les guste Ok, amigos, me di una pausa para continuar con este video Ay, no sé por qué Es que esto no está enfocando bien A ver Bueno, yo aquí miro que no enfoca bien Espero que cuando suba este video para ustedes se enfoque bien Es que como aquí es noche Aquí ya son las 9 y 18 del martes 13 Ok, no quiero decir eso, ¿no? Ok, vamos a empezar con este No, esto no, porque este estorba Ok, aquí estoy otra vez, atrás de cámaras, como dicen, abrazando la cámara Y tengo este producto aquí Que este es jabón para las manos Que compramos el bote así Sí, compramos el bote así de este tamaño Y yo voy llenando un bote más pequeño que tengo en el baño Este Y por aquí tengo otro Que también compramos Este compramos de diferente Aunque a mí me gusta una sola marca Pero ahorita con todo esto Otra vez La misma historia Ya saben Cuesta encontrar los productos Yo no sé por qué se está viendo borroso Esta es de la marca de la Target Y este De esta marca Estos son Estos dos productos Acomodé aquí un poquito la cámara Si de repente Nomás para que lo sepan Se ven unas cintitas así como esta Roja Es que el Tripié O A donde pongo Este es un tablet Porque a veces grabo con mi teléfono Pero ahorita estoy grabando con un tablet Y este pal tablet tiene como una cintita Y es donde Lo podemos jalar Miren, tiene dos Bueno, la otra no se va a ver Porque la cámara está de este lado Pero tiene dos Como para jalarlo Para quitar el tablet Ok Continuamos en lo que estábamos ¿Verdad? Estos que tengo aquí Estos son spray Aromatizantes como para Telas Para los sofás Para que la ropa huela bonito Más que para el ambiente Estos son más como para las telas Este también Es igual Ah, por cierto Espérenme un segundo No quiero hacer largo este video Pero es que lo tengo en corto Ahorita lo agarro Y este es No sé si han notado eso Porque como yo no subo videos seguidos Pero los que me siguen Si ponen atención Se podrán dar cuenta de truquitos Que a veces yo digo en mis videos Este bote Este bote me gustó Aunque lo pueden comprar así Porque este uno hecha así Miren A ver si se ve allí el estrayazo A ver A ver aquí No, ya no tiene Ok, este bote es así Y me encanta porque es patelas Pero yo aquí he hecho los spray Porque he hecho un riego tan bonito Dura Entonces yo no tiro el bote Porque uno le hace así Y no necesita Tantas veces como así Se asignó de pucharle Uno le hace así Y este echa bien el chua Y el contenido de este bote Que es para telas Yo lo gasté aquí Aunque ahorita ya se me acabó Tengo que comprar Ok, vamos a hacer Ya crucé ahí las manos Que es lo que intento de no hacer en cada video Pero me disculparán Y estos dos También que son para telas Este Y este son para telas Ok, ya tengo aquí un espacio Porque ya hice unos productos A un lado Los tengo por aquí Y ahorita les sigo mostrando otros Este es Fabuloso para limpiar el piso Y tiene un aroma A lavanda A ver Si es de lavanda No lo puedo ver O no Si, creo que es de lavanda Este producto es fabuloso Que lo repito otra vez No me están pagando Nadie Ni tengo que ver con nadie Nomás son productos Que yo utilizo Para lavar la ropa Para aromatizar un poquito la casa De repente el aroma A las comidas O ustedes saben Si nosotros no abrimos mucho Las puertas O las ventanas De nuestra casa O del apartamento Donde vivamos Y este jabón también Miren que por cierto Le dejé poquito líquido También me gustó Aunque yo casi no lo uso Pero Cuando lo usé La verdad que Me cayó bien Me cayó bien Por decirlo así Y este También es otro De esta marca Que como ahí Lo pueden ver Es muy bueno Me gustó Esta marca De este jabón Me gustó Y por acá Tengo este Ya tengo bien movida La cámara Ya se movió un poquito Disculpas Les pido por eso Gracias por entenderme Y este es Un jabón De esta marca Igual que el Que mostré antes Nomás que el otro Era para lavar Platos Es este Y tiene este aroma Miren Wow Huele riquísimo Yo casi no uso De este jabón Porque el que yo Más uso De marca Para lavar ropa Es esta Y a veces Y a veces De repente Que no lo tengo Y a la 99 Que un día Le mostraré Botes De esos jabones Que dieron a 99 Para lavar la ropa Pero uso De esta marca Y el bote Es así Está un poquito Grandecito Y este es un momento Lo voy a poner aquí Pausado un ratito Espérenme Y para ir terminando Este video Al final Que ya se me cayeron Todos los productos Terminados por aquí También aquí En casa Apartamento Usamos mucho De estos spray Les puedo asegurar Que este Si huele Riquísimo Todavía tiene poquito Y este Este si tiene poquito Miren A ver si por ahí Se ve que tira Miren A ver aquí Lo pongo No se si se ve Ya Ay pero es un aroma Que quisiera que la percibiera Huele riquísimo Bueno ya me voy despidiendo De este video Gracias por estar aquí Voy a juntar Un poquito aquí Los productos Que estos son como De limpieza Para la ropa Para trapear Para lavar los platos Para aromatizar Un poquito Nuestros hogares Y son así Este Este Si les puedo decir Que Que me gustó Mucho el aroma Y pues Por ahorita es todo Luego Seguiré haciendo Otro De productos terminados O no se Si les haré Uno de compras Para no aburrirlos Siempre con estos De productos terminados Pero es una idea Que la verdad Que no digo Que los compren Ni nada Porque cada quien Tiene sus productos Pero Si calan Uno de estos Si todavía No los conocen No los conocen Voy a levantar Aquí un poquito La cámara Para que los miren El fabuloso Y ya vieron Ahí las marcas Que no soy ninguna Representante De estos productos Nomás Son productos Que yo Que aquí compramos Y usamos En casa Gracias Hasta luego Por el apoyo Se los agradezco Y usamos Y usamos